Hola a todos. Después de más de un año, el otro día por fin salió la versión 4.0.0 beta de Super Mario Maker World de Wii. En este vídeo os voy a enseñar las novedades que trae esta versión. Espero que os guste. Para empezar voy a poner un poco de suelo. Una de las cosas que han añadido por fin, son las cuestas o pendientes. Para poner una cuesta, tienes que poner varios bloques en diagonal y después tocar esos bloques con el icono de la cuesta. Al igual que en los juegos de Nintendo, si Mario se agacha, se desliza por la cuesta. Ahora, para enseñaros lo siguiente, voy a poner un poco más de suelo. Y aquí tenéis a uno de los nuevos enemigos, la ardilla. Este enemigo camina, pero cuando hay un muro o una pendiente, la ardilla planea. Han agregado también el HD, la mejora de calidad gráfica en la apariencia de un Super Mario Pro Mario Bros. Joe. Voy a poner algún bloque y enemigo para que veáis la mejora. Voy a poner algún bloque y enemigo para que veáis la mejora. Bueno, ahora os voy a enseñar otra novedad, pero que no es del editor. Han agregado el desafío Super Mario. Al igual que el de Super Mario Maker 2, cuenta con 4 niveles de dificultad. Estas son algunas de las cosas que trae esta versión. Espero que os haya gustado el vídeo. Recordad darle like y si sois nuevos por favor suscribiros al canal. Por último deciros que tenéis en el comentario fijado el enlace de descarga de esta versión. Adiós a todos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!